¡Suscríbete al canal! Vamos a aprender a decir cómo se dice español, cómo se dice amor en japonés, cómo se dice cabrón en japonés, cómo se dice te quiero en japonés. ¿Cómo se dice? Dos expresiones. La primera ya la conoces, nanto imaska, es decir, cuando queremos averiguar el nombre de algo o la equivalencia de esa palabra en otro idioma, decimos, ua, cabrón ua, nanto imaska, es la expresión que hemos usado hasta el momento, ¿verdad? Pero aquí en esta lección nos aparece nanto imaska, nos aparece otra expresión que ya la conoces y es nandeska, nandeska, es decir, ya la conoces, no hay ningún problema. Lo único que ahora tenemos que hacer es darle un nuevo uso a lo que ya conocemos. Cabrón ua, nanto imaska, o cabrón ua, nandeska. ¿Qué diferencia hay entre estas dos? Luego te diré cómo se dice cabrón, eh, que ya sé que lo quieres saber ahora. Pero no, la diferencia es que nanto imaska es mucho más concreto, mientras que nandeska es mucho más ambiguo. Nanto imaska usa este imas que significa decir. Y nanto es como. Cómo se dice es literalmente nanto imaska, mientras que nandeska es qué es, qué es cabrón en japonés. Y pero nandeska lo podemos usar en muchas cosas, ¿no? Koreba nandeska, areba nandeska, nan de kimaska, nan idei kimaska, etcétera, etcétera. Este es más ambiguo pero más fácil de usar. Ahora bien, necesitamos decir en el idioma en el que queremos conocer la palabra, ¿no? ¿Cómo se dice amor en árabe? ¿Cómo se dice cabrón en chino? ¿Cómo se decir a cabrón en chino, eh? Pues en, ¿cómo se dice en japonés? Nihongo de. Y aquí es donde hemos estudiado, nada, hace un momento, esto, ¿no? Le poníamos el idioma, el go, y aquí el de. Y ya tenemos. Bueno, pues, ahora tú me preguntas, ¿cómo se dice cabrón en japonés? Y te lo voy a responder, pero tienes que preguntar, ¿eh? Venga, cabrón. Cabrón wa nihongo de nand to imaska. Ahora usa esta expresión. Cabrón. Cabrón wa bakayarō desu. Bakayarō. Bakayarō wa cabrón desu. Nihongo de cabrón desu, ¿eh? Bueno, vamos con otra expresión. Pregúntame, ¿cómo se dice amor en japonés? Amor. ¿Amor? Amor wa aides. Ai. Por eso les gusta tanto el iPhone, el iPad, el iMac. Porque el ai, literalmente la preguntación ai, tiene kanji, significa amor. iPhone es el teléfono del amor. iMac es el McDonald's del amor. Porque Mac también es McDonald's en japonés. Vamos a una otra palabra. Muérete. Muérete, cabrón. ¿Cómo sería muérete? Pregúntame. Muérete. Muérete wa mi hongo de nandesuka. Shin de kure desu. Shin de kure. Bakayarō. Muérete, cabrón. Shin de kure. Bakayarō. No lo aprendas. Y vamos con una última expresión. Te quiero. ¿Cómo se dice te quiero en japonés? Te quiero. Te quiero. Te quiero es en japonés. Ai shite mas. Ai shite mas. Bien pues. Espero que no me escribas en comentarios. Shin de kure. Bakayarō. Si no que me digas. Kira sensei. Ai shite mas. Minasan o ai shite mas. Terminamos aquí. Y hoy es todo. Chao. 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 ¡Gracias!